La crisis de refugiados ha impulsado a la sociedad civil a movilizarse. En el ámbito universitario también se han llevado a cabo diversas iniciativas, entre ellas las desarrolladas por el Grupo de Innovación Docente de la Universidad Politécnica de Valencia, C-Talent. La primera, una exposición. La segunda, una mesa redonda donde se ha expuesto y debatido sobre una realidad que afecta a millones de personas que a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones políticas se ven obligadas a buscar refugio fuera de su país. La idea es incluir la educación para el desarrollo dentro de la educación formal de las asignaturas que impartimos el Grupo de Profesores de C-Talent. Por eso trajimos la exposición Cris y Refugio Ilustrado. Hacemos esta mesa redonda para que las diferentes administraciones nos cuenten cómo nos pueden apoyar los profesores y también a otros grupos a concienciar a nuestros alumnos que esto es posible, que otro mundo es posible. Hemos hecho actividades dentro del aula conjuntas y específicas para las asignaturas, intentando abordarlas desde las competencias específicas de las propias asignaturas. En la mesa redonda han participado la vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte de la Politécnica de Valencia, Rosa Puchades, Federico Bullolo, director general de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, y Roberto Jaramillo, concejal de Cooperación al Desarrollo y Migración de la Ayuntamiento de Valencia, entre otros ponentes. Iniciatives como la que hace hoy la Universidad Politécnica de Valencia nos porta a una parte muy importante. Por un lado, conocer qué piensan los alumnos sobre esta situación y, además, enfortir la solidaridad del pueblo valenciano en los refugiados, porque eso es lo importante y eso es lo que necesitamos. Configuramos como una sociedad vinculada, fundamentalmente, al derecho humano, a la solidaridad y al desenvolvimiento de todos. El Ayuntamiento de Valencia, desde el inicio, lo tuvo muy claro en este tema. La defensa de los derechos humanos está por encima de cualquier otro tipo de consideración. Creemos que lo que existe ahora mismo a nivel europeo es una crisis de valoras que afecta a esta defensa de los derechos humanos. Se ven tratados como el de la Unión Europea con Turquía y, desde siempre, posicionamiento del Ayuntamiento ha sido de defensa, de apoyo a las personas refugiadas. Integrar valores de solidaridad y competencias para el desarrollo sostenible. Este es el propósito del proyecto del Grupo C-Talent, también de organizaciones como Interred. Necesitamos ir más allá de los conocimientos teóricos y llegar a que las personas tengamos competencias en valores, competencia ciudadana, valores como la empatía y el compromiso ciudadano. Es una de las claves. La Administración Pública, organizaciones no gubernamentales e incluso asociaciones como la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia, han apoyado a las víctimas de la llamada crisis de los refugiados. Los ilustradores lo han hecho con una exposición donde de forma gráfica han plasmado esta realidad. El refugio ilustrat naix, la verdad es que naix, curiosamente, en el despatx de Chimo Puig, en una reunión que varen tindre, pero por otros motivos Chimo se contó que había intención de que Valencia fuera ciudad acollidora y van hablar de que habría de hacerse una campaña a favor de los refugiados. Yo voy a agafar la idea, le voy a comentar que estaría muy bien hacer una exposición, una serie de campañas de ilustración, una campañas gráficas, y bueno, se quedó ahí la cosa una miqueta, pero después cuando llegué a la mea junta directiva, todos los años hacemos una exposición de Feria del Libro con un tema concret, yo me había quedado en esa idea y me había propuesto a la junta directiva que ese año valía la pena hacer una exposición sobre la cuestión de los refugiados. La mesa redonda, crisis de refugiados, acciones desde el aula, que se ha celebrado en la Politécnica de Valencia, está vinculada a la exposición Refugio ilustrado entre el ataúd y la maleta. Muestra que se ha podido visitar en la casa del alumno, también en el hall solidario de la UPV. Gracias.